Bertina Ponce, presidenta de la asociación Hay Vida en Mis Sueños, acudió al Hospital General de Zacatecas para, a nombre de la asociación, realizar la entrega de 20 sillones reposet que servirán para que los familiares de los niños que están internados tengan en donde sentarse. Ahora es un evento muy especial porque este día se cumple un sueño mío. Yo soñaba con dotar a cada cama de un sillón reposet para que descansen los familiares de los niños porque llegábamos y los encontrábamos acostados en el suelo. Y la idea es que todos juntos, el personal, los directivos, los médicos, enfermeras, todo el personal, estemos unidos para dignificar este hospital, para darles vida digna, vida de calidad a las gentes que vienen aquí. Y estoy muy emocionada porque se cumple mi sueño. Ya habíamos donado 10 sillones, ya habíamos traído 10 sillones y ahora trajimos los 20 que faltaban. Entonces también nosotros tenemos sueños y los cumplimos a través de la gente de Zacatecas. Esta es una labor de la gente de Zacatecas. Bertina Ponce manifestó que la asociación Hay Vida en Mis Sueños visita diariamente a los niños, con el objetivo de demostrarles que no están solos en esos momentos en los que más necesitan apoyo. Claro, claro, nosotros nunca faltamos, casi es nuestra visita diaria para que sepan que no están solos, para que sepan que todo lo que ocupen y que estén en nuestras manos entregarles, nosotros les hacemos su estancia agradable. Aquí nuestro trabajo es cuidar su parte emocional, que ellos estén bien emocionalmente para que les transmitan eso a sus niños y puedan salir lo antes posible. Muchas veces los niños se sienten culpables del sufrimiento de sus papás, porque los ven cansados, porque los ven desesperados y a lo mejor estas son cosas materiales, pero es muy importante que ellos tengan un poquito de confort para que salgan adelante más pronto de estos trances. No sabemos cuándo nos toca estar aquí, cualquiera podemos estar aquí. Con imágenes de Juan Carlos Díaz para Canal 15, Alfredo Jiménez.